¿Cómo estás? Muchas felicidades, ¿cómo te sientes? Muy contenta, imagínense, contenta de este gran proyecto, una superproducción y de la mano de El Guarito Castro, que de seguro es un éxito seguro. Es una de las mujeres que pocas veces está en pantalla, pero cuando lo estás mujer, dejas. Agárrense. No, la verdad es que ya tenía cinco años fuera por haber tenido a mi segundo hijo, me quise tomar unos dos, tres años para darle prioridad. Después vino pandemia, después desgraciadamente fallecieron mis papás el año pasado, entonces fueron motivos también personales, que sí, muy fuerte, a consecuencia de COVID, de hecho, los dos. No me digas. Sí, entonces, pues bueno, han sido cinco años de reestructurarme, de enfocarme, ¿no? Y mira, la vida me pone en el lugar en el que tengo que estar y El Guarito para mí ya ha significado muchas cosas en mi vida y qué más que regresar con él en este proyecto, con este personaje, que estoy feliz de la vida. Oye, ¿y dedicándole este proyecto precisamente a ellos o a quién se lo dedicó? Así es, a ellos, a mi suegro, que también falleció en pandemia, entonces a mis hijos, que son mi motor, mi familia, mi esposo, que es un apoyo primordial, a mis hermanos, a Dios, que sé que por ahí están también mis papás moviendo los hilos, ¿no?, de cierta manera y que siempre están presentes y se manifiestan en todos los sentidos, ¿no? Oye, yo no había tenido oportunidad de platicar contigo, por eso me sorprendió lo que nos comentaste de tus papás del fallecimiento, desgraciadamente, pero fueron más o menos al mismo tiempo, o sea, ¿cómo fue el proceso? Sí, los tres, de hecho los tres fallecieron en dos semanas, mis papás estuvieron en terapia intensiva, intubados los dos al mismo tiempo, o sea, fue un proceso muy desgastante, emocionalmente fue aterrador, de pronto conoces historias, ¿no?, de familiares que se fueron, pero hasta que no lo vives en carne propia, te das cuenta que sí es real y de que sí se fueron familias enteras, ¿no?, hasta que pues nos tocó desgraciadamente, pero ha sido, bueno, un apoyo entre los hermanos muy fuerte para salir adelante y pues bueno, la vida sigue y mis papás siempre me dieron ese ejemplo de vida, de ir hacia adelante, de plantarte y de tener tu objetivo súper claro y de hacer las cosas con amor y encontrar, ¿no?, también esa fortaleza que hay dentro de uno. Oye, Mar, y dicen pues que la mejor medicina sin duda es el trabajo, ¿lo has visto así ahora que estás en la telenovela? Así es, totalmente, de verdad, te lo juro, es lo que les digo, yo renací, o sea, para mí el estar en este proyecto es como redireccionarme, ¿no?, hacia dónde quiero ir, cuál es el siguiente paso y sí, 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 para mí ha sido mi mejor medicina, ¿no? Y como te digo, aparte el apoyo de mi familia ha sido primordial. Pues va a ser un éxito, por favor, invita al público a no perdernos cabo, de lunes a viernes por las estrellas. Por favor, no se pierdan este súper proyecto, estamos muy felices de llevar a sus pantallas esta telenovela, que aunque es un remake, de verdad, viene con cosas nuevas, con locaciones increíbles, va a haber taco de ojo para todas y todos, ¿no? De verdad, una súper producción de mano del Güerito Castro, 9 y media de la noche, de lunes a viernes por las estrellas. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.